Ha sido un fin de semana clave para la elección de nuestros representantes, pero además de quién va a Eurovisión, también se ha elegido al candidato de Podemos y al de PP. No os lo vais a creer, un sorpresón los dos, ya veréis. Pero de hecho, la victoria más inesperada ha sido la de Manel Navarro en la gala Objetivo Eurovisión, una gala que comparada con ella, el vídeo de la comunión de tu sobrino se lleva el Oscar. No os digo nada, ¿la visteis? No. No, yo os la cuento en un momento. Yo no sé qué es Eurovisión. No sabes lo que es Eurovisión. Eres demasiado joven. Esto va para avanzados, os cuento lo que fue Objetivo Eurovisión. La elección de Manel Navarro, nuestro representante, fue tachada de tongo y las redes ardieron. No quiero saber qué habría pasado si se llegan a dar cuenta de que sales jibaja con peluca, un poco. Eso sí, en lugar de hola, bebés, él saluda un poco menos Kuki. Ahí está, bim, ¿lo habéis visto? Hombre, corte de mangas, sí, sí. Él hizo este corte de mangas cuando el público de la gala le abucheaba. Y es que el público votó masivamente a otra cantante, Mirela, pero el jurado apoyó a Navarro. Bueno, la cosa se fue tan de madre que se denunció una agresión a uno de los jurados, el locutor de los 40, Xavi Martínez. Que a mí me parece un acto de cobarde, porque no hay huevos a agredir a uno de máxima FM. Claro, tengo que ir a bim, bim. Esto es que ¿dónde se va a celebrar Eurovisión? En el Bronx ahora. Estamos abucheos, palizas... Las redes, o sea, todo era Objetivo Eurovisión al día siguiente de la gala. Ni Podemos, ni PP, nada. Me parece increíble que cosas que ya te han enseñado en el instituto, que no se pueden hacer, la hagan adultos. Te refieres a Eurovisión, que no se puede hacer. Bueno, aparte de Eurovisión y los jurados. Los jurados. Hay que eliminarlos ya. Bueno, la vergüenza ajena que nos habríamos ahorrado si para elegir candidato hubiésemos hecho como en el Congreso del PP, que Rajoy repite como presidente del partido con el 95% de los votos. ¿Por qué? Pues porque no se presentó nadie más, es el truco. La pregunta es, ¿a dónde va el 5% que falta para el 100? No sé, ¿alguien ha mirado en Suiza? Quizá era el televoto que faltaba por sumar. Bueno, de todas formas, en el Congreso no todo han sido días de... ¡Viva el vino! ...y rosas. Ha habido polémica por la acumulación de cargos de Cospedal, que sigue siendo. Ojo, secretaria general, ministra de Defensa y presidenta del partido en Castilla-La Mancha. Lo tiene todo, papi. Ella. Y dicen que se va a presentar a Eurovisión también. También. María Dolores de Cospedal es la calesi del PP, señora de los Siete Reinos, la que no arde, rompedora de cadenas, liberadora de esclavos y madre de dragones. Efectivamente, lo del finiquito en diferido no lo entendisteis porque lo dijo en Dothraki. De ellos. Yo creo que es lógico que Rajoy tenga un reconocimiento con la mujer que ha estado a su lado en los peores momentos y que le ha ayudado a ser presidente. Por eso no entiendo por qué no le ha dado un cargo a Susana Díaz. Y por último, y por último, en casa, en casa, luego lo piensan. Que ha estado bien, que ha estado bien. En casa, luego lo piensan. A veces es que necesitamos tiempo. No es que sea malo, es que hace falta tiempo. Luego cuando lo ven en vídeo en demand dicen, anda, Susana Díaz, claro, que le dio la presencia. Y por último, el Congreso de Podemos. Vista alegre 2 para Pablo Iglesias, vista, se ha estado mejor, para Errejón. Ayer asistimos a la aplastante victoria de Errejón en número de memes. Porque así vieron la red de su derrota como líder del partido. Por lo que seguirá Pablo Iglesias como secretario general. Recordemos que en la lista que presentaba Errejón había candidatos como el cómico Pepe Villuela. Escuchamos sus declaraciones tras conocer los resultados. Ay, la izquierda, ¿cómo está? Y ahora vamos a hablar de Donald Trump, el panga de la política. No lo quiere nadie, pero nos lo comemos con patatas. Estos días ha sido viral esta noticia, porque The New York Times filtraba esta información. Según trabajadores de la Casa Blanca, a partir de las 6 y media, Trump deja de trabajar y se pasea en Albornoz mientras ve la televisión. Vale, este es mi momento. Sí. ¿Es de verdad esta información? Es totalmente cierta. ¿En serio? No disimules que eso lo haces tú también. Sí, sí, solo que yo no soy un peligro para el mundo y este señor sí, así que hay que aplaudir. Y seguramente que se le asoma algo. Ay, no, porque no. Algo que está pareciendo con peluquín también. Nudo doble, nudo simple, nudo doble. Estás pareciendo a Donald Trump, porque eso ha sido su estrategia, replicar en Twitter y decir que el fracasado de New York Times escribe ficciones que me concierne. Se han equivocado durante dos años y ahora inventan historias y fuentes. Bueno, la noticia se ha hecho viral y el secretario de prensa de Trump, Sinson Spicer, que siempre tiene cara así como de susto. No sé si habéis visto cómo lo imitan en Saturday Night Live. Pues él salió en su defensa. No tiene, no tiene albornoz. ¿En serio? Esta ha sido la respuesta. Trump no tiene albornoz. Solucionado. Tiene unos hoteles, pero no tiene albornoz. Qué maravilla. Bueno, hoy en día no hace falta ser Gloria Serra para hacer periodismo de investigación. Vamos a Google, ponemos Trump y albornoz y aparece esto. ¡Bum! Claro. Una foto antigua. ¡Ay! Claro. Que algunos dirán... ¡Qué lunes! ¡Qué lunes! ¡Qué lunes! ¡Qué lunes! ¡Qué lunes! Claro, algunos dirán, qué mala leche tienes, Alejandro, que esa es una foto antigua que demuestra que Trump va... No demuestra que Trump vaya siempre en el albornoz. Por cierto, Alejandro, estás más delgado. Vas al gym, calla, tonto, ¿cómo eres? Esto es una conversación. Es lo que me dice la gente. Sí, 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 en mi cabeza sí. La cuestión es que los tuiteros han encontrado esto. Y fíjate que para no tener albornozes parece que le gustan mucho. Bueno, los memes no se han hecho esperar. Aquí vemos a Trump diciendo, not mine, no es mi albornoz. Este otro que demuestra que es un hombre de otra galaxia. Incluso sus homólogos se deleitan con la imagen. Ahí veis a Putin mirándolo. Y otra imagen del fin de semana de Trump ha sido la reunión con el primer ministro japonés, sin zoave para estrechar lazos. Pero lo que estrechó de verdad Trump fue su mano. Atención a la cara que pone el nipón cuando le suelta la mano de... ¡Ay, ay, el mío! No. Sí, sí. Es que Trump no te da la mano, te arranca el brazo. Sí, te haces, sí, sí. De hecho, hemos estado investigando y este es un resumen de sus mejores encajadas. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Pasó usted ya por casa! ¡Pasó su casa, don José! ¡Hendió usted a mi abuela! ¿Os parece? No sé si Trump te va a dar la mano, pero es un muro tú antes. ¡Pepito! Tiene pinta de ser además de mano sudadita, ¿eh? Sí. No, pero es el gesto de agarro y tiro. Pero yo, de todas formas... Tú pa' mí, es un tú pa' mí. Sí, es una cosa de aquí, ¿no? Esto, sí. Yo, de todas formas, prefiero eso a que te den la mano blanda. Ay, no, que te den la mano blanda. Porque eso es que te la dejen muerta y que es esto, un cadáver. Pues eso me produce desconfianza. Prefiero a Trump. Fíjate lo que digo. Que saludarse no es fácil. Es como cuando le vas a dar dos besos a tu suegro y sin querer le das un pico. Porque os ha pasado a todos, ¿no? Solo a mí, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Luego te dijo, estás más delgado, vas a gimnasio. Sí, todo eso en esa ficción. Bueno, ahora se celebró también la gala de los Grammy. Fue como la de Objetivo Eurovisión, pero con música. Luego vendrá Arturo Paniagua a repasar los mejores momentos de la gala y a renunciar Beyoncé, bien. Pero antes vamos a repasar lo que se coció en redes. Fue muy comentada la alfombra roja donde vimos desfilar, por ejemplo, a Adele, a Rihanna, también a Jennifer López, también a tu sobrina en la piscina de bolas de un Chiqui Park, lo que cuelgas en tu casa de campo para espantar las palomas, que es esto, o esta cantante con un traje apoyando a Donald Trump con su eslogan. Te dices, sí, sí, yo la iba con ese traje. Es un meme, es un meme. Make America great again, no, no, es real. Es un meme. ¿Os imagináis que esto pasase en España? Pues nosotros sí, sería así. El vestido es el vecino el que elige al alcalde, que se podría hacer viral porque Bárcenas lo ve azul y el juez lo ve negro, pero eso es otra movida. Bueno, también fue muy comentado el maquillaje de la protagonista de Glee, Lía Michelle, a la que la dejaron el ojo como si hubiese votado por Manuel Lavarro en Eurovisión. Pero el triunfador fue Silo Green. Pobrecita esta chica. Que apareció así. Esto le pasa por comprar su traje en AliExpress. Esto es lo que te compras y lo que te llega a casa. En redes también lo compararon con un ferrero y es verdad porque es negro por dentro. O lo colocaron de decoración en la casa de Trump, que no llamaría la atención. Directo a la Casa Blanca. Es que está para ir directo a la Casa Blanca. Es más Trump que la del vestido de Trump. Y fue muy comentada la actuación de una embarazadísima Beyoncé que actuó así, inclinada en una silla, que no sabía si estaba actuando en clases de preparación al parto. Pero en Twitter se dieron cuenta de que, como todo en esta vida, esto ya lo predijeron los Simpson. Pero no solo ellos, también los profesores o nosotros mismos cuando en los ensayos decimos Iñaki de la Torre, siéntate bien, que te vas a caer de la silla. Pues tarde. Bye. ¡Gracias!